¡Felicidades por ese trofeo promesa! ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti? Muchas gracias. Estoy muy contenta de poder recibir este trofeo. Es una motivación extra para mí para seguir creciendo y mejorando a nivel futbolístico. Compartes tu estuario con algunas de las mejores jugadoras del mundo. ¿Cómo te afecta a ti eso diariamente y a tu fútbol? Sí, yo creo que es un privilegio compartir vestuario con las mejores del mundo. Son compañeras que vivimos el día a día. Estamos juntas, hemos pesado todo el verano juntas y eso se ha reflejado en los logros que hemos conseguido. ¿Quiénes son tus referentes? Aitana, Alexia... Vale, muchas gracias y que pases una noche genial. Muchas gracias.